Muy buenos días. El Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, conjuntamente con sus autoridades docentes, les da un saludo de bienvenida a este nuevo espacio en el marco de nuestra jornada ética 2024. Con la temática Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial y con el lema Mentes Digitales, Corazones Éticos. El propósito de este espacio, de este panel, estará centrado en disertar sobre las experiencias de nuestros destacados egresados en torno a la implementación y las perspectivas de alcance de la inteligencia artificial en distintos sectores de nuestra sociedad dominicana. Para un rápido acercamiento al contexto global y a partir de los temas que se han desarrollado hasta el momento en nuestra jornada ética, quisiera que me permitieran compartir los aspectos siguientes. Hemos visto cómo la ética en la inteligencia artificial es un campo de evolución dinámica y valga la redundancia constante y que está reflexionando en importantes tendencias globales y desafíos relevantes que vale la pena mencionarlos o re-mencionarlos ahora. El primer aspecto es la recomendación por parte de la UNESCO. En noviembre del año 2021, elaboró la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, titulada Recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Este marco fue adoptado por los 193 países miembros y establece principios para guiar el desarrollo y uso ético de la IA. Como punto número dos a resaltar, tenemos la armonización global de políticas. Se espera que la regulación entre en vigencia este mismo año 2024 y que refleje el esfuerzo global para armonizar políticas en torno a la seguridad, la ética y el beneficio social de la inteligencia artificial. Como punto número tres, la interacción humano-máquina. La vigilancia contra la desinformación y la personalización avanzada de la IA son tendencias ya emergentes. El punto número cuatro, responsabilidad y transparencia. La adopción ética de la IA exige responsabilidad y transparencia en el desarrollo de la implementación de sistemas. Las organizaciones deben aclarar cómo se utiliza la IA y sus posibles implicaciones. Ética en la toma de decisiones autónomas. Como punto número cinco, la programación de sistemas de la IA para tomar decisiones éticas en situaciones complejas es un desafío de la actualidad. La ética debe estar integrada en los algoritmos y procesos de tomas de decisiones. Podemos generalizar entonces que la IA es fundamental para garantizar que estas tecnologías beneficien a la sociedad sin perjudicar derechos individuales fundamentales. Señoras y señores, la experiencia nos enseña, se vive. ¿Y quiénes más que nuestros destacados egresados para acercarnos a las implicaciones y alcances de la ética a partir de sus experiencias? Les invito pues a ir preparando sus preguntas para los espacios interactivos que tendremos. A los panelistas, recuerden que tenemos el tiempo delimitado a 15 minutos y luego el espacio interactivo. Para dar inicio entonces a nuestro panel de expertos, tengo el honor de presentarles a nuestra Zaira Isaac Hernández, ingeniera en tecnología de la información y comunicación, máster en ciberseguridad, profesional con más de 12 años de experiencia en el área de seguridad de la información y auditoría de sistemas para diferentes sectores como son gobierno, salud, académico y financiero. Ha trabajado con proyectos para la implementación de diferentes frameworks de ciberseguridad y el diseño de controles para asegurar los procesos críticos de negocio, definición de estrategias de ciberseguridad, implementación de equipos de respuestas a incidentes y centro de operaciones de seguridad y gestión de riesgo de ciberseguridad. Actualmente es gerente de ciberseguridad, liderando servicios de asesoría y consultoría para la implementación de diversos proyectos. Además, docente activa en la Universidad Pedro Enrique Sureña y en nuestro Instituto de las Américas ITLA. Cuenta además con 7 certificaciones ISO, 7 certificaciones ISO, solo voy a mencionar los ISO, ISO 31000, ISO IEC 27001, ISO 22301, ISO 27005, ISO 27035, ISO 270035, Así que, bienvenida a su casa, Zaira. Muchísimas gracias, maestra, de verdad que es un placer estar aquí. Siempre es un placer poder compartir aquí estos espacios de puro aprendizaje. Y bueno, ¿qué podemos decir de la IA? Creo que de manera personal y como una reflexión personal, yo creo que la IA es lo próximo. Y la ética y la IA son amigos y van a ser amigos a la medida de que el ser humano entienda que es parte de esto. Hemos venido en una evolución constante. La tecnología, los procesos, la digitalización ha venido en un movimiento constante. Y la IA pues es algo que está listo y viene para apoyarnos y para aportar y desempeñar un papel más como una herramienta en todo este tema de la digitalización. Si nos vamos a puntualmente hablar de ciberseguridad, hablar de riesgos, hablar de cómo la IA va a aportar o qué papel tiene la inteligencia artificial en este proceso, pues bueno, si bien es cierto que todos trabajamos con tecnología y cada día vamos a estar más conectados a ir creo que los nuevos nativos digitales van a ser más nativos digitales y van a estar listos para recibir más rápido una respuesta de estas herramientas. Pues en gestión de riesgos y ciberseguridad es igual. La IA viene a poder colaborar con el análisis continuo de grandes volúmenes de información, de grandes volúmenes de datos, suministrada por los mismos usuarios que nos va a permitir poder gestionar, poder identificar patrones, poder identificar comportamientos, vamos a decir que sospechosos o fuera de lo común en un usuario, y pues va a permitir que esos equipos de respuestas, esos profesionales especialistas, pues activen o generen escenarios para poder ser más predecibles. Yo siempre digo, el factor humano va a estar, va a existir, y se necesita, y es requerido para toda esta evolución tecnológica, pero la verdad es que la IA es el reto de ella, y vamos a decir que a modo de implementar los procesos tecnológicos, es eso, es que nos va a permitir ser más predecibles, poder entender más un contexto, poder ver, antes veíamos películas que hablaban de un tiempo, de un IQ, de un conocimiento, y se decía, bueno, ¿cómo tú vas a ver si un ser humano va a llegar o no va a llegar? Ahora viene la IA que nos dice, mira, podemos predecir un poco lo que va a pasar, pero siempre, yo creo que mi punto ahí es siempre el factor humano va a depender, la inteligencia artificial se alimenta del conocimiento y de información que genera el ser humano, y claro, va aprendiendo patrones, y esos patrones nos van a permitir poder crear estrategias, nos van a permitir poder evaluar escenarios, ser más preventivos y proactivos en algunas actividades, pero también vamos a necesitar ahí liberar ese, vamos a decir, ese capital humano, para ser menos operativo y más estratégico, donde el reto va a ser ahí. Aquí las operaciones las podrá aprender una máquina, trabajará una máquina con información que estamos generando nosotros como usuarios, pero la parte estratégica, la parte, vamos a decir que más pensante y analítica, es a lo que llevamos nosotros como seres humanos, y nuestra tarea es seguir alimentando, pues, esa herramienta. Y si vamos un poco más atrás, hablábamos de la web 2.0, todos queríamos quedarnos muertos en ese momento, o sea, qué era la web 2.0, cómo la íbamos a utilizar, cómo se iba a afectar docencia, vida, educación, cultura, y está ahí, y la usamos, y vino, y revolucionó, y muchas personas se quedaron en la parte un poco más análoga. Ahora la IA es otro elemento igual, que depende mucho, mucho, de cómo el ser humano lo utilice. A mí, como experiencia personal, y en los proyectos que he podido trabajar, y ahora mismo implementando de manera efectiva este recurso, bueno, damos cuenta que el factor de utilidad, sea negativa o positiva, depende del usuario, depende del objetivo final. Está la herramienta, y me gusta mucho porque hablamos mucho de IA, de riesgo, de problemas, bueno, todo lo que tiene el pro tiene la contra, entonces es una herramienta más que necesita de nosotros para crecer y estratégicamente ser más vital. Y bueno, hablando así de manera general, un poco viendo ciberseguridad IA, además de ser más preventivo, de identificar más patrones, de poder crear más estrategias y evaluaciones de riesgo más orientadas a proteger todo ese, vamos a decir que proteger todo ese core productivo digitalizado, también nos trae varias amenazas, nos trae varios problemas en los cuales tenemos que trabajar. Y yo creo que existen muchos eventos aislados y muchos eventos en común, donde podemos hablar ya de ransomware, podemos hablar ya de ingeniería social, podemos hablar de malware, y ya hay muchos usuarios que entienden qué es esto. O si no entienden, tienen una idea muy clara de lo que es este tipo de ataques. Entonces, si vemos que tenemos una herramienta que está en constante aprendizaje, y unos usuarios que estamos en constante producción de información, pues una de las cosas que vienen a traernos de manera de alerta, yo no diría que de manera negativa, es posibles ataques más especializados, más claros, más orientados a usuarios, más perfilados, lo que nos crea un reto como profesionales aquí, de poder educar a esos usuarios, educar a esos comportamientos, generar, vuelvo ahí, a las estrategias de poder estar atentos. Al final, la IA es una herramienta más que se suma a un número de herramientas que se siguen creando para poder gestionar este ciberespacio. Yo siempre digo que si yo pudiese apagar un momento el internet, me encantaría estar como con un ojito viendo a todo el mundo, a ver qué pasa. No hay una pausa, y el ciberespacio no tiene un límite. Estamos ahí todos mezclados. Entonces, el reto aquí será seguir educándonos y seguir aprendiendo que las herramientas están y la intención del uso es más de parte del ser humano y es algo que siempre va atamarrado a nuestra ética, a nuestros valores, a nuestra formación y sobre todo al objetivo que estamos. Excelente, Zaira. Aquí tenemos la primera pregunta para interactuar, aparte de Franklin Cordero. Cuando hablan del espacio, ¿cuál creen que debería ser la responsabilidad ética de los desarrolladores de inteligencia artificial en la creación y uso de sistemas de IA en la sociedad dominicana? Voy a repetirla. Mira, aquí hay un tema de, y voy a abrir la respuesta, responsabilidad ética. Yo creo que es responsabilidad ética en el momento donde si estoy tan observado o estoy tan invadido, es más del uso de esa información que se genera. O sea, ahí vamos un poco a la moral, ahí vamos un poco al comportamiento. Es que ahí vamos un poco más a la persona. ¿Cuáles son las responsabilidades éticas que puede ser un desarrollador que está desarrollando una herramienta para mejorar un proceso? Es el uso de la información que pueda generar con esa solución. Creo que ahí es un punto importante que debemos de ver. Excelente, Zaira, excelente respuesta. Si tienen otra pregunta, pueden interactuar. Mientras tanto, Zaira se queda con nosotros. Y vamos a darle paso entonces a nuestra excelentísima maestra Ibis. Sí, muchas gracias. Richard está teniendo algunos inconvenientes con la conexión. Le dije que es preferible darle paso a nuestra querida Casey en lo que él resuelve. Ah, perfecto. Casey está lista hace un tiempo. Sí, gracias. Le damos nuevamente la bienvenida a Kilsi Sánchez. Ella es instructora internacional de inteligencia artificial, encargada de la programación de modelos IA para el Proyecto Nacional de Investigación del Turismo en República Dominicana, encargada de la creación y actualización de programas educativos, cursos y carreras de inteligencia artificial, software y mecatrónica en el Infotech, docente en el ITLA de mecatrónica, primera en obtener la certificación H-C-I-A Artificial Intelligence en República Dominicana, máster en inteligencia artificial, carrera de mecatrónica en el ITLA, ingeniera en ciencias de la computación de la Pucamayma. En el marco de su ponencia hay unas preguntas que vamos a hacer un poco más interactivo e iniciamos de inmediato con la primera. ¿Cómo ha creado Sinergia tu formación previa en mecatrónica en el ITLA con tu enfoque actual en la investigación y desarrollo de proyectos de inteligencia artificial? Bienvenida, Kilsi. Muchas gracias, Santos. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes y como siempre compartir esos conocimientos y aprender sobre todo en este tipo de encuentros. Y pues desde el momento en que yo estuve estudiando mecatrónica en el ITLA, pues se me prendió ese bombillito cuando vi la materia de robótica, ¿no? Y pues ahí empecé a interesarme por lo que es la inteligencia artificial, que me pareció un campo poco explorado. Y pues en ese momento no estaba ese boom, ¿verdad? Del chat GPT y todo lo demás que tuvimos a partir del 2020, 2021. Pero me interesé más por la parte de robótica e inteligencia artificial. Entonces, mecatrónica formó un papel fundamental en lo que fue la decisión para incursionarme en este campo de la inteligencia artificial. Y pues luego estuve viendo un poquito más en el área de software y programación, por lo cual pienso que esto hizo una sinergia muy importante en el desarrollo de mi campo en la inteligencia artificial. Y pues también me ha ayudado a abordar problemas más complejos que involucran no solamente software, sino también la parte de hardware a nivel industrial, gracias a esa base en mecatrónica. Excelente, Kilsi. Entonces, en ese mismo hilo, ¿de qué manera puede la inteligencia artificial fomentar la innovación en el sector industrial dominicano? ¿Y cuáles son sus desafíos para esta implementación? Bueno, sobre todo es que la inteligencia artificial juega un papel fundamental en el desarrollo industrial. Tal como estaba Zahira, que pues con el advenimiento de diferentes softwares, pues se hizo una revolución luego de la revolución industrial, ¿no? Y pues la inteligencia artificial viene siendo esa cuarta revolución que buscamos en este sector. Yo pienso que el desafío principal que tenemos es sobre todo la capacitación del personal, ya que son tecnologías nuevas. Y es a veces un poquito desafiante integrar nuevas tecnologías cuando ya estamos acostumbrados a un sistema. Y también, no solo a nivel de personal, sino a nivel técnico. Cuando desarrollamos un programa nuevo, pues entonces, ¿cómo lo integramos con el ya existente para optimizar esos recursos? Puede ser que ya en una empresa tengan un SaaS implementado, una página web, y tal vez venga yo a implementar una inteligencia artificial. ¿Cómo yo optimizo esos recursos a nivel industrial? Porque sabemos que todo es en base a ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú optimizas que no tengas que crear lo ya existente e implementes la inteligencia artificial sobre ese sistema? Ese yo pienso que es el principal desafío conjunto con el desarrollo del personal en esas nuevas tecnologías. En ese mismo marco de desarrollo de la formación del personal, ¿cómo pueden entonces los educadores y las instituciones prepararse para la adopción de tecnologías de la IA en el marco educativo o en el sistema educativo dominicano? Los educadores y las instituciones educativas tenemos un gran reto con el advenimiento de la inteligencia artificial. No solamente con adaptarnos a estas nuevas tecnologías y optimizar nuestras tareas, sino también que se presta a que los estudiantes muchas veces pierdan ese sentido de la creatividad y el desarrollo, por su cuenta, de diferentes asignaciones y proyectos en el ámbito educativo. Entonces, ese es un reto que sobre todo debemos abordar enfocándonos en esas habilidades blandas y de creatividad que no solo sean tareas repetitivas para que el estudiante pueda, además de realizar sus tareas, ¿verdad?, hacerlo de una forma en la cual adquiera las habilidades que se requieren para el puesto o función en que se vaya a desempeñar. Entonces, en el sector educativo también nos da muchas ventajas, ya que podemos optimizar muchas tareas a nivel de desarrollo de programas educativos, tenemos más acceso a la información y, pues, es más una ventaja sobre todo, solo que, pues, como comentaba anteriormente, saber utilizarlo. Excelente. En el marco ya de lo global, actualmente, ¿cómo están abordando diferentes regiones del mundo la regulación de la IA, de la inteligencia artificial? Sí, sobre todo para aquellos que estamos en el ámbito más de desarrollo de modelos de inteligencia artificial, este es un tema bastante importante, ya que principalmente nos estamos regulando actualmente por las leyes de la protección de los datos. Por ejemplo, acá en República Dominicana tenemos la ley 172-13, que, pues, es una de las principales por las cuales nos regimos acá en República Dominicana. A nivel internacional se han hecho diferentes políticas, sobre todo la Unión Europea, trabajando con la protección de los datos, y ya a nivel de inteligencia artificial, Estados Unidos y China están haciendo grandes inversiones, sobre todo, sobre todo, no solo en la parte de las políticas, sino en el desarrollo de inteligencia artificial como tal. ¿Por qué? Porque si no tenemos el alcance claro de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, puede ser difícil regularlo. Entonces, ya con las tecnologías que tenemos actuales, todo el mundo tiene acceso a desarrollar inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo los regulamos? Bueno, se están creando políticas generales, pero dando también fondos a la inversión de inteligencia artificial a nivel científico para ver hasta dónde podemos llegar y en base a qué hacer, pues, esas leyes y regulaciones. En el mismo marco de las regulaciones, ya a nivel organizacional, ¿de qué manera las organizaciones pueden asegurar que sus aplicaciones de IA se alineen con los valores éticos y morales de la sociedad? En ese sentido, tal como incluso mencionaba Zaira anteriormente también, muchas veces depende de cada quien, ¿no? Podemos trabajar bajo una institución que tenga sus regulaciones éticas y a nivel de protección de los datos, pero al final depende mucho de las implicaciones éticas que tenga, pues, cada desarrollador, ¿no? Entonces, es sumamente importante fomentar en los estudiantes y personas que están iniciando, pues, en este campo, ese tipo de habilidades también, no solo habilidades técnicas, sino habilidades cognitivas y también orientadas a la parte ética, ¿no? De desarrollo. Excelente, excelente, Casey. Ya vamos a dejar una pregunta general para los tres panelistas, luego de la participación de Richard. ¿De qué manera, qué les recomendarían a las personas que estén interesados en iniciar a explorar este campo de la inteligencia artificial? Esa pregunta, al final, entonces, vamos a ir respondiendo. Pues, adelante, maestra Ibis. Gracias, muchas gracias y buenos días de nuevo, las invitadas, las felicito, excelente. Y, continuando con el desarrollo de este interesantísimo panel, muy actualizado y, además, déjenme decirle, yo, que no soy del área de tecnología, lo he entendido perfectamente, porque ustedes lo han hecho de una manera bastante llana, que lo entendemos nosotros los que no somos del área de la técnica, ¿verdad? Que no manejamos algunos, esa terminología, ¿verdad? Entonces, las felicito. El próximo panelista, el caballero que se va a unir a estas dos damas, es Richard Guillermo Rodríguez. Richard es también un egresado de excelencia de nuestro Instituto Tecnológico de las Américas. Él se graduó de tecnólogo en tecnología de la información y las comunicaciones. También es ingeniero en sistema de la información de la Universidad Dominico-Americana y tiene una maestría en auditoría y seguridad de la información. Tiene una batería real y profesional, dentro de la que podemos destacar. Ha sido encargado de ciberseguridad, analista de seguridad de tecnología y la información, administrador de redes y comunicaciones, ingeniero consultor, etcétera. Actualmente se desempeña como encargado de seguridad de la información del Tribunal Constitucional. Bienvenido, Richard. Muy agradecido de tu participación en este panel para que nos arroje más luz sobre la inteligencia artificial y esas implicaciones que tiene con la ética. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Muy buen día. ¿Cómo están? La verdad, sí pude escuchar alguna de las partes que... Yo, como era la parte masculina que queda ya de este panel, además de Moreta, claro. Pues, ¿qué decirle? Dentro de lo que conlleva la parte de la inteligencia artificial y en vista de la inteligencia artificial y en vista, ¿no?, de todos estos avances que han llegado, y sobre todo en la parte ética, me llama mucho la atención cómo se está proyectando a una parte de acompañamiento, de una inteligencia artificial de acompañamiento, no de algo manejado por sí mismo. ¿Por qué? Porque, como mismo se le puede preguntar a Chachipiti o cualquiera de las inteligencias artificiales, cuando le preguntas algo sobre cómo ellos manejan la ética o la responsabilidad, te responden claramente, bueno, yo me manejo conforme a las políticas, yo me manejo conforme a la ética de la institución que me desarrolló, pero, ¿qué de la ética profesional? O sea, ¿existe en una inteligencia artificial? ¿Está solamente en la plaza de alineamientos? ¿Qué tenemos exactamente con ellos? Y es lo que está ocurriendo. Bien, como sabemos bien, como se debe de conocer, no puede actuar por sí sola, sino que sirve como un copiloto. En una de las empresas más conocidas, como la es Microsoft incluso, inició su desarrollo con todo este tema de integración de inteligencia artificial con una herramienta llamada Copilot, que no le pudo dar mejor nombre. Bien, Copilot como copiloto, pues, te da ese apoyo, ¿verdad? Te da esa ayuda y ese encaminamiento a tomar buenas decisiones, a darte una buena data, a reabroparte mucha información, pero no a tomar en sí la decisión. Eso es algo que siempre va a caer sobre nosotros. Siempre va a caer sobre la responsabilidad de cada uno de los profesionales, ¿no? Que hagan las cuestionancias correspondientes. Y el saber preguntar, ¿no? También una de las habilidades que ahora se necesita. Veo que presento como un delay por acá, no sé si se escuchó bien. Sí, sí. Un poquitito, pero muy bien, Richard. Gracias. Queremos preguntarte cuál ha sido tu experiencia utilizando la inteligencia artificial. Yo sé que en nuestro país estamos en pininos, creo yo, no sé, tú tal vez arrogarás luz en ese sentido, pero cuál ha sido tu experiencia. ¿Tú crees que en nuestro país estamos avanzando, ha avanzado, todavía está en pañales? ¿Cómo funciona eso aquí? Desde un poco antes de pandemia, en algunas empresas en el país estuvieron iniciando con los primeros pasos, ¿no? De Machine Learning, de todo este conjunto de indicaciones y pasos específicos. Y fue adentrándose a toda la integración de su evolución, ¿no? Ya no vamos a tener una secuencia de preguntas y respuestas. Vamos a ver si podemos ponerlo más interactivo. Y creo que sí, que se va avanzando. Muchas instituciones están incorporando temas, por ejemplo, de chatos, para brindar, digamos, que asistencia. Pero es muy, muy importante ese disclaimer que están colocando. O sea, comprendamos todo. Estamos en una fase de laboratorio, estamos en una fase experimental, estamos en una fase de aprendizaje mutuo. Bien, porque muchos de estos sistemas requieren crear una base de conocimientos para poder dar un correcto funcionamiento. Y eso se crea en base a las preguntas que va recibiendo y en base a la alimentación de un grupo de personas también que le va dando. Y durante todo este proceso, dejar ese mensaje, ese disclaimer, ¿no? Ese aviso de que estas informaciones pueden tener una cierta fallo o error. Estas informaciones que te estoy brindando, es bueno que las corroboren con una persona. Estas informaciones que estamos cediendo desde acá, desde nuestro, digamos, en nuestro sistema de inteligencia artificial, puede tener, ¿verdad? Variación es bastante importante. No queremos tampoco que se malinterpreten las cosas. Estamos todos en una fase experimental. Muy bien. ¿Y cuál crees tú que es el primer paso para que una inteligencia artificial se integre a una empresa? Si yo quiero integrar la inteligencia artificial a una empresa que tengo, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer? Te hablaba al principio de lo bueno que es tener las preguntas correctas. Bien. Y creo que es la fase inicial, porque tienen que verlo desde cara de la experiencia del usuario. Si voy a brindar una herramienta de inteligencia artificial para ceder información, pues yo creo que lo primero es saber a quién le voy a dar información. ¿Qué tipo de información voy a brindar? ¿Y qué tipo de información no debo de brindar? ¿O no debo asegurar? Esto porque independientemente de que se exponga y que esté colocado al público, no todo lo que esto diga debe ser tomado al 100% cierto. Entonces, no se puede crear un falso compromiso, no se puede crear una falsa identidad digital que le dé veracidad a toda respuesta que vea. Primero tenemos que evaluar estos puntos muy, muy claros. Bien. En resumen, ¿qué está buscando el usuario? ¿Qué debo responder? Y sobre todo, ¿qué no debo responder? Es ahí. ¿Sabes qué? ¿Tienes una pregunta? ¿De visión? Yo creo que hay más que una pregunta. Es ahí, viendo la pregunta que le hicieron ahorita de responsabilidad ética en el uso de la IA en herramientas, y con el comentario que acabo de hacer Richard, ahí está todo. Uno de los puntos que también tenemos que ver es qué información estamos consultando, qué información estamos dando, pero sobre todo, ¿para qué? O sea, Casey bien decía, mira, puedo implementarlo, tenemos muchos retos, es una herramienta que nos va a permitir más apertura de información, pero ¿qué tanto podemos darle a esa herramienta? Y es uno de los retos que tenemos como usuarios. Y como bien dice Richard, y como que dándole apoyo y soporte, es validar eso que estoy recibiendo. O sea, esa información es buena, pero ¿realmente me va a permitir tomar una decisión estratégica? ¿O es un punto más que voy a poder tener referencia para una decisión estratégica? Porque, a ver, las IA se alimentan de información que genera el usuario. Y eso es. Y la podemos usar todos, los buenos y los malos. Exactamente, Zaira, con diferentes fines, ¿verdad? Con esos fines positivos y negativos. Como todo, como todo, como todo saber, como toda ciencia. Se puede utilizar para el bien y también para el mal. Gracias, gracias. Y si me permite, agrego algo más. Recuerden que le comentaba que debe ser utilizada como un apoyo, como un copioloto, como una guía. Como un gestor de información, pero no en sí que todo lo que me otorgue, debo de darlo como verás. Uno de los casos que más relevancia tuvo en la reciente salida de, por ejemplo, Chuck G.P.T., fue uno de los abogados que, pues, fundó toda su justificación, todo su caso en informaciones brindadas por inteligencia artificial. Donde algunas de ellas tenían una variación, porque al final, ¿qué hizo la inteligencia por atrás? No es más que buscar datos de lo publicado en internet, sea cierto o falso, lo publicado en internet. Y darte, digamos, un resumen. Bien, darte el apoyo de qué conseguí en base a la pregunta que me hiciste. Y temas incluso mayores desde el punto de vista tecnológico o una afección a una compañía, ¿verdad? Me reservo, digamos, la marca, que su código se expuso porque primero le preguntaron el código en Chuck G.P.T. Y eso vulneró, digamos, que hubo una exposición de la información, una filtración de la información, de forma tal vez no deseada, pero lo hubo. Y cosas como esta, pues, es bueno considerarlas, porque no debemos entenderlo como algo de uso libre y sin ningún tipo de limitación y restricción. Por el contrario, es bueno que cuidemos qué información sí damos, qué información sí vamos a recibir y cómo la voy a internalizar, cómo la voy a interpretar esa información. Para entonces luego tener algo final. Excelente. Poderlo como algo final todo lo que ponga. Excelente, Richard. Una preguntita general para todos. Sabemos que la realidad en la República Americana hay, no sé si ustedes lo han visto, la resistencia al cambio en aplicaciones. Hay todavía personas que utilizan el post-it. No lo criticamos, pero míralo ahí. Y entre otras cosas, puede ser entonces que haya un estatismo. ¿Y qué entonces les recomendarían a ustedes? Porque hay una frase que dice, y que en este marco es bueno que resaltarla, del libro ¿Quién movió mi queso? Huele el queso con frecuencia para que sepas cuándo se está poniendo viejo. ¿Qué cosas ya están cayendo en la obsolescencia? ¿Y qué se puede tomar entonces a partir de esta realidad? Y también cómo convencer a las personas para que se abran a esas nuevas aplicaciones. Cualquiera puede intervenir. Bueno, ahí hay algo que, y lo voy a decir desde el dolor docente. Yo tuve varios compañeros y los quiero y los adoro, decían, eso es imposible la clase ahora con estas cosas. Y bueno, es un reto docente. Ya no es lo mismo ir a clases. O sea, ya los estudiantes tienen muchísimo más información. Ya Chávez PT hace todos los informes, los resúmenes. Entonces nos toca a nosotros cambiar las técnicas de enseñanza. Ya no es un dictado, no es hacer un resumen, no es, o sea, hay algo más. Ahí necesitamos un poco más de analítica, un poco más de estrategia para ver esa nueva metodología de clase con esas nuevas herramientas. Este es uno de los puntos. Y creo que ya como profesional en la implementación de controles y estrategias para proteger activos de información que utilizan la IA para desarrollarse, es más poder concientizar a los usuarios de los tipos de información que se manejan, de los tipos de información que se liberan y que se consultan en esos medios. Y de hecho creo que el truco va a ser siempre enseñarles a los que lo usan. la potencialidad que tiene. Excelente, Zahira. Casey. Sí, abordando un poquito más también sobre la parte de cómo incentivar o cómo adoptar las inteligencias artificiales en los diferentes sectores empresariales. Yo pienso que eso es algo que se va a dar de manera natural. Ese es mi punto de vista. Pues al mismo punto que como pasó con el software, una empresa inició, siempre se da el primer paso con la primera página web en República Dominicana, así pues las demás van adaptando. Tal mencionaba Richard anteriormente que acá ahora se están iniciando con los chatbots y muchas empresas, incluso microempresas dominicanas, en las páginas ya tienen incorporados los chatbots. Entonces es algo que viene arrastrándose, digamos así, y pues se da de forma nativa en las diferentes empresas. Es como que todos queremos un trozo del pastel. Entonces cada persona quiere adaptar esas tecnologías a su empresa para estar a la vanguardia. Entonces siento que es algo que mientras más pronto lo hagan las empresas y las microempresas en República Dominicana, pues más van a estar a la vanguardia y va a ser más fácil, mientras más antes inicien a hacer esa transición de incorporar estos sistemas. Y tal como mencionabas ahí también, ver en qué situación conviene. O sea, es para tomar decisiones estratégicas. Si no la vas a usar, hay personas que han solicitado ya de manera más particular inteligencias artificiales para sus empresas. Pero realmente para ese fin que el cliente piensa se necesita inteligencia artificial o tal vez un sistema podría hacerlo sin usar inteligencia artificial y usar menos recursos. Entonces es importante ver si al cliente le beneficia y en qué magnitud ese software. Y sobre todo incentivarlo a utilizar inteligencia artificial, no solo con desarrollar una inteligencia artificial, sino usar herramientas de guía para optimizar las tareas de su empresa que ya estén existentes en el mercado. Excelente, Casey. ¿Richard? Creo que solo me queda sumarle un poquito a lo que menciona Saida y a lo que menciona Casey. Que si la base del servicio que se quiere dar, si eso no está claro, vamos a tener una herramienta simplemente por estar a vanguardia, simplemente por estar como en la línea del yo también. Y creo que ese no debe de ser el no. Bien, es qué servicios realmente estoy ofreciendo y si ese que estoy ofreciendo es aceptado. ¿Qué seguimiento le estoy dando? Muchas empresas están, digamos que cambiando sus esfuerzos de un centro de llamada, digamos que va cayendo un poco como que a la obsolescencia, a tener respuestas automáticas, ¿verdad? Por un sistema de chat o por algún tipo de mecanismo de inteligencia, una página como lo tengan disponible. Sin embargo, no es solo decir lo tengo. ¿Cómo ahora voy a manejar el control de calidad de la forma de cómo yo ofrezco ese servicio? ¿Cómo yo puedo manejar el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio que estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo mejorarlo? Recuerden que él indicaba que muchos de estos sistemas de inteligencia artificial tienes que ir educándolos, pasan por una fase de aprendizaje y que se mantiene continuamente, porque llega un punto de madurez de todo lo que aprendió de esa institución a la que tú la adoptaste. Pero eso no significa que ya con ese conocimiento es suficiente. Tienen que seguir alimentándose. Entonces, creo que son puntos que nos llevan a nuevos retos, que nos dicen, bueno, definitivamente estamos en el mundo del instantáneo, inteligencia artificial va en ese apoyo, pero que no quede en un servicio dado por ser verdad, ofertado, sino que también me está dando un resultado real, que la información sí está siendo utilizada, que sí está siendo un servicio útil para todos. Muchísimas gracias, interesante. El chat está, ya ustedes saben, con muchas preguntas, muchas inquietudes ha causado, ¿verdad? Este panel, muchas preguntas interrogantes. Entre ellas, tenemos la primera que la realiza Ismenia Beltrán, y dice que la inteligencia artificial en 10 años a futuro causaría problema con el reemplazo humano en algunos oficios. Cualquiera de los panelistas puede contestar esa pregunta. ¿Causaría problema con el reemplazo? ¿Reemplazaríamos el trabajo humano con esta inteligencia artificial? Sí, sobre todo aclarar ahí que es que la inteligencia artificial, como toda tecnología que surge, más bien viene a transformar ciertas posiciones y a crear nuevas. Por ejemplo, anteriormente yo no trabajaba en ningún puesto de inteligencia artificial. Ahora tengo varios roles en inteligencia artificial. Entonces, los trabajos no van a desaparecer, sino que se crean nuevas profesiones, nuevos requerimientos que requieren habilidades distintas. E igual, como mencionabas ahí anteriormente, las habilidades blandas siempre se van a necesitar. La creatividad, el pensamiento crítico que tienen los seres humanos que hasta el momento no se ha podido emular, la conciencia y demás. Y pues, las implicaciones éticas que, como sabemos, una máquina no lo tiene. Entonces, yo pienso de manera breve que más bien se van a transformar y crear nuevas cargas. Richard, ¿cuál es tu opinión al respecto? Creo, sobre todo, en que vamos a convivir. Bien, tal vez se reduzca un poco el esfuerzo hombre y sea más puntual, más específico la necesidad de nosotros de aquí a unos años. donde mucho de ese trabajo, tal vez manual, monótono, que puede realizarse de forma mecánica, podría estar siendo realizado por un sistema de inteligencia artificial, pero al punto donde se llega a la parte analítica, al punto donde tenemos que detenernos y tener en balanza si esto es correcto o no, eso no lo va a poder manejar la inteligencia. Ahí se necesita el valor humano, la responsabilidad, el carácter, el punto de vista ético, el raciocinio, en fin, temas que por más que queramos no podemos tener esa responsabilidad compartida con la inteligencia artificial. Y qué bueno, nada va a sustituir, verdad, el intelecto, la capacidad de reflexión del ser humano. Qué bueno. Sino que esto es un acompañamiento, algo que haya entendido en este interesante panel. Esto es una herramienta para nosotros utilizarla, el ser humano, no para sustituirnos. Zahira, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, creo que dos cosas. Primero, como dijo el maestro, hay que lograr el queso para saber cuándo hay que cambiarlo. Y yo no le llamaría problema, le llamaría evolución. O sea, es volver a crear algo lo que ya está, o sea, es no parar. Entonces, volamos el queso, se está dañando, pues hay que ir a buscar otros conocimientos, hay que ir, va a generar nuevos conocimientos, va a generar nuevas áreas, va a generar nuevas oportunidades. Entonces, como seres humanos, estamos en constante evolución, más que problema. Y siempre, muy bien dice Richard, si era maestra, el factor humano, el valor, la ética, vamos a ocupar a seres humanos más pensantes, más estratégicos, más analíticos, para que esas herramientas puedan sacarse el provecho al 100%. Muchísimas gracias por las respuestas de nuestros panelistas. Hay una próxima pregunta que la realiza el joven Ivo Luis Rodríguez López, que dice, ¿cuáles son los principios éticos clave en la discusión sobre las implicaciones de la inteligencia artificial? Cualquiera de los panelistas, igual puede responder a esta inquietud. Creo que para ver un poco ahí, para ver un poco ahí y dejar a Casey, que yo creo que va, avistamos que yo, pero yo creo que un tema principal es proteger al ser humano. Todo lo que se crea y se genera, la primera discusión es, ¿cómo cuidamos al ser humano? O sea, es la prioridad. Y en las discusiones de implementar ya o no, de qué se está, a dónde llegamos, no es proteger esas informaciones que estamos teniendo ahí del usuario. Partimos de ahí a crear controles, a crear conciencia. Pero siempre de cuidar el usuario. Casey, ¿qué nos dices tú? Sí, sobre todo, y de hecho partiendo de la definición de inteligencia artificial como tal, o una de ellas, porque hay muchas, se dice que la inteligencia es creada por y para humanos, tal como mencionabas, Aire. Y pues interesante de los principios éticos que debemos tenerlo claro, principalmente desde un punto de vista más técnico, yo diría que la transparencia. Muchas veces estos programas de inteligencia artificial son un poco complejos de entender para el público general. Y a veces si yo no entiendo cómo tú estás usando mis datos y yo todavía de acceso, ok, pero entonces, ¿qué está pasando detrás? O sea, la transparencia que debe tener es un principio ético de los principales, que les considero, a nivel de desarrollo de inteligencia artificial, y otro que también es parte de los pilares, pienso que también es la responsabilidad que va a tener cada uno de los desarrolladores y de los promotores de este tipo de tecnología, y pues la privacidad de los datos, sobre todo en el ámbito un poquito más de seguridad, que también es un principio ético fundamental en cuanto a desarrollo de ella. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Aquí Catherine dice que tiene una inquietud sobre el tema. ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial de forma ética para yo tomar una decisión crítica y algunas prácticas para garantizar una aplicación responsable? Ya dice, ¿cómo puedo usar puedo usar la inteligencia artificial para tomar una decisión crítica y algunas prácticas para garantizar una aplicación responsable? Ahí voy a abrir algo. Richard, ¿abres tú ahí o te doy el paso? Es un panel. Aquí todos aportamos un poquito. Está buena la pregunta porque, mira, me gusta lo que dice decisión crítica. Ahí creo que está el sabor de la pregunta y ahí voy a mi experiencia desde el punto donde veo la IA y la implementación de la IA. Bueno, arriba, hablamos de principios éticos. Son los principios éticos básicos y esos principios éticos llévalo hacia la toma de decisiones. La IA, como bien ha dicho Richard, como bien ha dicho Casey, como bien ha hablado aquí, es un recurso más que te da información. El contexto. O sea, yo quisiera tener una IA que me tome decisiones y no tenga ninguna consecuencia. Cada decisión que se tome tiene consecuencias. Buenas o malas, hay consecuencias. Lo que nos toca a nosotros es tratar de tener el contexto lo más claro posible partiendo de los principios éticos, responsabilidad, seguridad, bienestar, cuidar los datos, protección de datos y darles la decisión. Yo creo que todavía que yo conozco no hay una decisión sin consecuencias. Entonces, toca, toca el factor humano. Yo ahí quisiera agregar algo, Zaira. Y como una de las habilidades blandas, digamos, sumada a las habilidades blandas que expusiste, que siempre van a ser verdaderas, está el punto de que tenemos que saber qué preguntar. O sea, esa es la próxima habilidad a desarrollar. si nos vamos a evolución, ya no es necesariamente el saber hacer, porque tal vez el cómo se hace algo lo vamos a poder apoyar de la inteligencia artificial para poder completarlo, pero el saberle preguntar qué exactamente y sumado a ello, de dónde vino la información y si es correcta y si puedo utilizarla para yo tomar la decisión, creo que es el gran reto. creo que si sabemos utilizar eso, si sabemos realizar esta parte, una muy buena pregunta y un análisis correcto de dónde viene la información, qué tan íntegra es, qué tan correcta o puede ser usada para yo tomar la decisión, creo que ahí sí vamos a poder utilizarla de la mejor forma posible y con tal seguridad. Muy bien, muchísimas gracias por responder a esa inquietud. Tenemos una última pregunta de la sesión de preguntas por esta mañana, ya a mediodía. Maribel Altagracia Morales pregunta, ¿cuál es el nivel de conciencia pública sobre los temas éticos relacionados con la inteligencia artificial? Casey responde a la pregunta. Bueno, la conciencia pública varía dependiendo de la región. Obviamente, países más desarrollados como tal vez los Estados Unidos, Europa y demás, ya tienen políticas iniciales de lo que es la seguridad y privacidad de los datos en cuanto a las regulaciones éticas que debe tener la inteligencia artificial. En países como los nuestros, que como mencionamos ahorita, estamos en pañales, estamos iniciando los primeros modelos de machine learning, los primeros proyectos de investigación en cuanto a inteligencia artificial, pues, tenemos regulaciones que están en proceso, todavía no tenemos regulaciones bien definidas en cuanto a la inteligencia artificial. Le invito también a la persona que hizo la pregunta que investigue un poquito sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA, que se está desarrollando en este país, donde puede ver cuál es el proceso que se pretende lograr para el 2025 o 2030 de la inteligencia artificial. En ese sentido, iniciamos con la parte de la protección de los datos primero, y ya luego entonces se van a hacer diferentes estrategias para implementar inteligencia artificial más en el sector empresarial. Pero el nivel de conciencia pública está en desarrollo, ¿no? En Latinoamérica en general, no solo en República Dominicana. Excelente. Casey, creo que nuestro objetivo, nuestro propósito del panel se cumplió de manera satisfactoria. No solo hablamos de las implicaciones y alcances, sino que dimos un sinnúmero de recomendaciones válidas para el manejo de la IA. Lo que nos queda es a los profesionales que todavía no saben tomar una captura de pantalla, ponerse, entonces abrirse a los cambios e implementar estas tecnologías que van a ser necesarias. Hace tiempo se plantearon las inteligencias múltiples, ya hay que hablar también de la inteligencia digital hace mucho tiempo. Así que desarrollar este tipo de inteligencia digital. Agradecemos entonces sobremanera la participación excelente de cada uno de nuestros expertos panelistas, Richard Guillermo Rodríguez, Casey Sánchez, Zaira Issa, también con la excelente intervención de nuestra estimada maestra Ibi Santiago. Así que sin más, vamos a permitir que la dama Ibis cierre nuestro panel con broche de oro. Felicitar a nuestros panelistas, agradecerles nueva vez en nombre del Instituto Tecnológico de las Américas, su casa, la casa de ustedes, extenderle un agradecimiento en nombre también del Departamento de Ciencias Básicas y de su encargada, la licenciada Liberada O'Neill por acceder a compartir con nosotros tantos conocimientos. Gente nos enorgullece muchísimo ver gente joven tan actualizados haciendo cosas buenas, positivas, interesantes. Lo felicitamos sobremanera. Y este tema de inteligencia artificial es un tema que está ya en nuestra sociedad y como decía el maestro tenemos que a los que usamos todavía post-it como es maestro tenemos que montarnos verdad en esa en esa ola de las nuevas tecnologías. Los avances, los pueblos avanzan y nosotros como profesionales también debemos avanzar. En estos últimos tiempos está está el sistema de inteligencia artificial se encuentra en desarrollo. No debemos temer a los nuevos tiempos a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. Al contrario, lo que nosotros debemos es abrazarla, estas nuevas tecnologías, pero siempre como sociedad buscando ese deber ser del que trata la ética, siempre apegado a los valores humanos, a la transparencia, a buena toma de decisiones, a no violar los derechos humanos como la libertad de expresión, privacidad, etcétera, y que estos sistemas también sean explicables y comprensibles para las personas. Es importante que las personas sepan la responsabilidad y el compromiso del uso de estas nuevas tecnologías. Eso es lo que procuran espacios de discusión como este panel que agradecemos a todo el equipo de ciencias básicas por tomar esta iniciativa que se daño jóvenes de ustedes lo saben están invitados. Entonces en nombre de la institución, en nombre del departamento de ciencias básicas, muchísimas gracias a todos, gracias a los que estuvieron con nosotros, a los participantes, gracias por las preguntas, por el dinamismo, y nos vemos más tarde en esta jornada ética que continúa con temas muy interesantes. Así que sigan la jornada y pasen buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias, Richard. Casey. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así será. Bye. Excelente. Quedan bien. Igual. Igual a ustedes. Bye.